Música Burócratas del Supremo Tribunal y de la Judicatura se declaran en plantón permanente porque pretenden cobrarles impuestos de lo que responsabilizan al presidente del Poder Judicial, Celso González Rodríguez. Ahorita estamos en este plantón por la situación que está pasando del SAT que nos están cobrando. Nosotros, el presidente tiene siete años como presidente y en siete años no hemos tenido un aumento salarial. Él recibe dos salarios, tanto del Supremo Tribunal como del Consejo. Aquí les arregló el problema de la situación del SAT y allá no arregló nada. Aquí gana 140 mil pesos, allá gana 45 mil pesos. Música